Vamos a ir ahora a Francia, nos vamos a instalar en la ciudad de París. Allí se encuentra el presidente Alberto Fernández, participó del foro de la paz, mantuvo una reunión con Macron allí en París como una de las primeras actividades y en las últimas horas se reunió con la alcaldesa de la capital de Francia. Informe de nuestros enviados, Alfredo Simón, encabeza el equipo del noticiero. En un viernes cargado de actividades, el presidente Alberto Fernández participó del foro por la paz en París. Allí, junto al jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, señaló que no podemos quedarnos quietos ante la guerra en Ucrania y dijo que hay que elaborar una propuesta por la paz. Estos son los fragmentos más importantes del discurso del presidente argentino. La Argentina viene de la desgracia de un alto endeudamiento, pero cuando estamos tratando de salir de ese problema, aparece una pandemia que ha dejado al descubierto toda la inequidad que en el mundo se vive. Y cuando la pandemia parece estar desapareciendo, aparece una guerra que conmueve definitivamente al mundo todo. Vergüenza debería darnos que después de haber vivido eso, el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como esta. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente, o entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Ese es el problema que tenemos. Entonces la guerra no es una guerra de la gente del norte, es una guerra también de la gente del sur, porque los costos de esa guerra los pagamos nosotros. Pero digo todo esto porque tenemos el imperativo ético de no callarnos, tenemos el imperativo ético de ser claros, tenemos el imperativo ético de reclamar la paz. Bien, lo decíamos en las últimas horas, mantuvo una reunión con la alcaldesa justamente de París como parte de la actividad. Recién lo veíamos al presidente participando del foro por la paz. Eber, la importancia de este foro, a ver. Bueno, lo fundamental, la posibilidad del regreso al diálogo, el regreso al diálogo en México que se estaría abriendo a partir de esta iniciativa, con una gran importancia de cara también a lo que van a ser las presidenciales en Venezuela, pero lo que vemos entonces es una suerte de impulso a esta reconstitución del diálogo y la centralidad diría también de la aparición de los nuevos presidentes, ¿no? Petro, también interviniendo de una manera interesante en el sentido de la reapertura del diálogo, Alberto Fernández por supuesto, pero es un impulso interesante que llevaría a esta apertura de diálogo en México y a pensar en un escenario diferente. Recordemos, participaron también representantes no solo del oficialismo venezolano, sino también de la oposición, así que todo indicaría que vamos hacia un escenario de reconstrucción del diálogo. Este domingo el presidente Alberto Fernández está viajando rumbo a Bali para participar de una nueva cumbre del Grupo de los 20. ¡Gracias! ¡Gracias!